Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió. Lo filtra justamente para ensuciar el debate, para decir sí, este gobierno quiere sufrirle los impuestos a la clase media. Yo sé que su labor es defender al gobierno, pero no defendamos aquí disparates sin sentido. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Boajabo un debate sobre el retraso por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la transferencia de recursos a varios órganos del Estado. Al debate en esa célula legislativa fueron citados varios funcionarios del gobierno para discutir el presupuesto de sus respectivas carteras. Sin embargo, solo asistieron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la ministra de la Igualdad, Francia Márquez. Durante el debate, la congresista Katy Jubinao calificó de vagos a los funcionarios del Ministerio de la Igualdad, argumentando que no respondieron un cuestionario enviado por ella y otros congresistas. No obstante, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, aclaró que sí se había dado respuesta, pero que no fue recibida en esa célula legislativa debido a un problema con el canal de comunicación utilizado para enviar el documento. A continuación, el debate iniciado por el congresista David Racero del Pacto Histórico, la réplica de Katy Jubinao y la respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez. No es un debate de control político, ojo. Acá le podemos dar todo el matiz y cada congresista tendrá el derecho de decir lo que quiera decir y traer a cuenta y mostrarlo como un debate de control político, pero no lo es. No lo es. De por sí, la citación que se da no se da en calidad de debate de control político, ojo. Y hablando de citación, Katy Jubinao, Yo también me puse a revisar, obviamente, muy pendiente de las respuestas de las diferentes carteras. Y también me asombraba de por qué no han llegado hasta ayer las respuestas. Del Ministerio de la Igualdad me informa lo siguiente, ministra, vicepresidenta, no sé si en los demás. Lo siguiente. Y presidenta, presidenta, yo quiero dejar constancia de eso y hacerle el llamado respetuoso ante la secretaría de esta comisión. Se me informa que el correo con el cuestionario le llegó al Ministerio de la Igualdad el pasado 15 de agosto, jueves pasado. El jueves pasado. Y con puente a bordo. Porque este tipo de cuestionarios, diferente a otros, por eso les digo que hay que precisar muy bien en qué estamos, se le da diáviles a los ministerios para poder responder. Claro, el diáviles se cumplía ayer. Ojalá hubiéramos querido que no hayan mandado el viernes, piedad. Ojalá el martes. Y lo mandaron ayer martes. Porque el lunes fue festivo. El cuestionario les llegó, acá lo tengo, a las 11 de la mañana del jueves. Y eso obedece algo. Yo soy citante de este cuestionario. Fui por la providencia de la presidenta. Me encargaron del pacto histórico, del pacto histórico, hacer este cuestionario del informe. Yo firmé el informe hace más de dos semanas. Y por cuestiones de forma, desde la secretaría nos pidieron cambiarlo. No sé por qué. Yo todavía no entiendo que tenía que ir primero al ministerio, que por jerarquía. Un tema de formalismo, que el jueves pasado salió de nuevo el cuestionario y no salió con mi firma, cuando yo ya lo había firmado antes, pero por un tema de la secretaría lo cambiaron. Pero peor aún, presidenta, se me informa el del ministro de la Igualdad, cómo desde el correo que estaba ahí escrito, el de debates, debates comisión primera, subsecretaria, le está rebotando el correo. Y ahí está la constancia. Y está la constancia. Yo primero pregunto, como debe ser, cuáles son los tiempos, los procesos, antes de llegar aquí a dejar improperios, a dejar siempre el debate abierto. La cizaña. Y ahí sí te respondo, Juvinao. Pues la cizaña es decir que desde el mismo ministerio se filtra el borrador para primero tacar duro, como dice ella, decir que ya no, y ahí sí empezar el debate con el proyecto de reforma tributaria al de puesta. ¿Por qué? Porque no, y si fue al revés, y si no fue filtrado intencionalmente en el ministerio justamente para eso, para generar zozobra, para empezar a ensuciar el debate de la ley tributaria, obvio que puede ser por eso, porque no fue al revés. Lo filtra justamente para ensuciar el debate, para decir, sí, este gobierno quiere subirle los impuestos a la clase media. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Descontextualizado. ¡Sáquenle del titular! ¡Tiran la piedra! Cuando son falsos, falso de toda falsedad y mentiras. Presidenta, propuesta. Creo que primero hay que hacer una presentación general del presupuesto antes de entrar en cada cartera. Y aquí está el viceministerio que nos puede hacer la explicación en general para poder ubicar ahí sí cada ministerio y cada entidad. Y termino, Presidenta. Hace ocho días tuvimos un debate con todo el político. Estuvieron más de seis, siete altos directivos. Al final solo estábamos seis representantes, Presidenta. Aquí todos tampoco vengan a rasgarse las vestiduras. Altos directivos acá que queman toda la mañana, como debe ser porque es su deber constitucional, para que al final a la una de la tarde solo siete representantes. Eso no es serio. Acá tenemos ministra, vicepresidenta, director de la UNEP, ministra, viceministro, tres directores. Yo creo que podemos organizar mejor el debate. No los citemos todos al tiempo, Presidenta. Citemos tres un día al martes, citemos otros tres el día miércoles, organicemos mejor. Tenemos tiempo todavía a presentar el informe. El presupuesto, el monto del presupuesto se tiene que aprobar el 15 de septiembre las comisiones terceras y cuartas. Tenemos todavía el tiempo. Organicémoslo bien para que se puedan organizar. Mira, aquí hay cinco directores, por favor, para que a la una de la tarde todos estén yendo. Eso no es serio. Así que, por favor, pidamos respeto al gobierno, como lo pido yo también, y si es necesario reemplazarlo, lo reemplazamos. Es cierto. Pero las cosas con las verdades. No diciendo mentiras ante la opinión pública para quedar bien y tratando de mancillar y ensuciar al gobierno nacional sin argumento y con puras mentiras y fecni. Gracias, presidente. Compañero Rosero, yo le confieso que nunca jamás pensé verlo a usted defender la desidia y la ineptitud. ¿Cómo es posible que aquí vengamos a justificar que un cuestionario que le llega a una entidad un jueves por la mañana a miércoles no sea capaz de responder? Ahí sí hay que decirles trabajen vagos. ¿Es que no tienen gente? No, 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 no. Por favor. Es un ministerio que se creó en esta comisión. Que se les dio 300 mil millones de pesos para empezar. Que tienen un personal. Háganme el favor y respondan lo que se les manda a la comisión primera. Entonces, por favor, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Un mes? Aquí a nosotros, a muchos de ustedes, les toca con frecuencia trasnochar. Porque llegan las citaciones el día anterior y nos toca preparar los temas para el día siguiente. Y para eso tenemos una UTL. Y para eso tenemos que estudiar y trasnocharnos lo que nos toque. ¿Cómo me viene a decir aquí un ministerio que desde el jueves no tiene tiempo para responder, por lo menos ayer en la noche, por favor? Yo sé que su labor es defender al gobierno, pero no defendamos aquí disparates sin sentido. No defendamos aquí disparates sin sentido. Entonces, yo le pido, yo le pido a la mesa directiva, porque entre otras me aterra, que digan que es que como esto no es un control político, es como si fuera de menos categoría. Aquí nadie está hablando que esto sea un control político. Ese no es el sentido de esta sesión. Y no obstante, esta sesión es importantísima, porque le quiero recordar a esta honorable célula, que en los dos años pasados, de aquí, de esta sesión de presupuesto, han salido diversas propuestas para las entidades. Ustedes han radicado diversas proposiciones que han ayudado a mejorar y pulir el presupuesto. Así que esto no es una formalidad. Esto no es una sesión cualquiera. 30 segundos para finalizar, honorable representante. Y no puedo aceptar que un representante de la Cámara dé a entender que como esto no es un control político, entonces no es lo suficientemente importante. Esto es igual de importante que un control político. Quizás más, porque aquí se están definiendo las finanzas públicas, que como sabemos están desfinanciadas. Si el borrador se filtró desde Minas Hacienda, eso resuélvanlo ustedes. Dejen de andarse victimizando todos los días por los errores que cometen ustedes. Ustedes verán si es error de ustedes o no. Y la ciudadanía les cobrará, porque por mucho menos, en otra reforma tributaria que nos iba a meter el Congreso, el gobierno pasado, hubo paro nacional. Bueno, muy buenos días, honorable representante. Saludo a la presidenta de esta comisión y a toda la junta directiva. Quiero expresar que lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió. El día de ayer a las 9 y 22 minutos se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, dos veces lo mandamos, rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del ministerio. Toca revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Yo soy respetuosa de la institución, soy respetuosa del Congreso. Me citaron, aquí estoy presente. Entonces, yo sí pido más respeto también. Yo sé que mi presencia aquí, doctora Juvenal, representante, genera réditos políticos para muchos. Y está bien que lo aprovechen, pero lo que no puedo permitir como vicepresidenta y como ministra de la Igualdad, que se diga lo que no es. Sí, que se diga lo que no es para ganar réditos políticos. Aquí está la prueba y se las puedo pasar de que efectivamente respondimos el cuestionario dentro de los términos establecidos por la ley. Yo no me he pasado de los términos y aquí está la prueba. Muchas gracias. Gracias por estar conectados a este canal. Los invitamos a explorar nuestro otro contenido relacionado con este y otros temas más. De interés nacional, active también las notificaciones para que cada vez que subamos un informe o transmitamos en vivo, usted sea el primero en verlo.